Gracias. 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 Con Auldire, con Auldire, la cuerda tiene que estar straight. Calibrado. Calibrado. y no así, ¿no? Pero si tienes un kilómetro de fila para pescar, hay diferencias, ¿no? Y si la pilas, si Figes, si tu si tu fuses, ¿pules? Es muy bien. Es perfecto, afina perfectamente. pero hacen un ruido, si lo tocas, hacen un ruido con la uña, no es muy bueno, si cambias la posición, no es muy bueno. Pero estaba la segunda revolución de las tiples, la tercera revolución, está en el fin de los 70's, estaba la intención de Peter DeDario, que ha creado una máquina para controlar las tiples, una selección de laser. Estaba la revolución, es por eso que mucha gente como David Russell y muchos otros guitarristas tocan estas cuerdas, y son muy buenas, los bajos son con silver, plata con plata, y funciona, es perfecto. ¿Y por qué estaba perfecto? Han solamente desarrollado las cuerdas de bajo, y la primera cosa estaban los compositivos. Todas estas cuerdas tienen las tiples iguales como las poloartes, son todos iguales, ¿no? Y los compositivos tienen, como puedo mostrar aquí, el interior de la cuerda, es un poco diferente, ¿no? Es más de Nivan, el multifinamen, este Nivan tiene una cosa que se llama Zyax, y usan para los violones, el violoncelo, ¿no? Es un poco más flexible, afina más rápido, y tiene un sonido un poco diferente. Y bueno, son los compositivos, es desde los 90's y, no sé, 97's, ¿no? Y también hay unos compositivos, hay una tercera cuerda, que para decir personalmente, a mí no me gusta mucho. El sonido está bien, si hay una persona tocando con esta cuerda, está bien, pero si yo toco, con las uñas no me gusta, y citando la posición, no me gusta tanto, ¿no? Pero es interesante porque el material para esta cuerda, la tercera cuerda, es el mismo material para, que es normalmente en el interior, es el material composible, que es nylon en Zyax, pero no es multifilamente, es un monofilamento, monofilamento, ¿no? Es comprimido, ¿no? Si, si alguien quiere verlo, es por eso que hay personas que no les gusta, hay dos cuerdas, dos terceras cuerdas dentro de la compositiva, ¿no? Y muchos, muchos guitarristas les gustan las compositivas, a mí también, a mí me gustan. Después, han desarrollado más, y mira, las compositivas duran mucho más, dos o tres veces más tiempos bajos que las cuerdas normales. Y pues han tomado los compositivas, son las mismas cuerdas, y han tratado el entorchado, entorchado, ¿no? Han tratado el entorchado con, se llama EXP, como una camisa de EXP, y es muy bueno porque dura mucho tiempo. Si tocas en un concurso, puedes, y llegas al final, puedes tocar todas las cuerdas con un juego de cuerdas, está bien, ¿no? Pero tienes que saber que a veces puede pasar que dan en las primeras cuerdas que tocan un poco de ruido, ¿no? Pero es normal, no cambias las cuerdas el día antes del concierto, no es muy bueno, ¿no? Dos días antes, tres días antes, depende de cuántas horas estudias, ¿no? Pero es muy interesante si tienes una gira para tocar varios conciertos, está muy bien. Un concurso, oh, en verano hay mucho calor, hay mucho solor, y normalmente lo matan las cuerdas. Pero con este vale mucho, está muy bien. Mira, es casi todo lo que puedo decir. Hay también las cuerdas que se llaman titanio, es una cosa muy interesante porque Zabares es un componente de radio que hace también las cuerdas y hace eche experimentos con lo que se llamaba árbol. En realidad es una inversión de radio, pero estaba la política que Zabares lo tenía y tenía los derechos exclusivos porque protegerse contra el radio. Pero es normal este mundo, ¿no? Mira, las cuerdas de carbono no existen de carbono, es un nombre, solamente un nombre. Y las cuerdas de titanio no existen de titanio, no hay titanio en verde. Aquí hay titanio en caffas, pero no, las cuerdas no. Puedes llamarlas plutonium o fukushiva para darle un título especial, ¿no? Y estas cuerdas a mí personalmente, depende de tu sabor, a mí personalmente no me gustan tanto las cuerdas. Puede ser la tercera salida, pero la primera, es muy difícil, es un vibrato, ¿no? Porque no tanta, el sonido es un poco agresivo. Y hay los titanios de radio, que son un poco diferentes que los nylon, que los nylon, que son aquí, los proactivos, todos, todos, que son un poco más abiertos. Dicen que es un poco entre los nylon y los carbon. Un poco más abiertos, un poco más, más alto, más, más, lighter, lighter, pero, ¿cómo? ¿De cero? ¿Cómo? De cero, de cero, sí. Pero no tengo aquí, me han mandado, no, no me han mandado suficientemente. Yo, yo luto con los dos, los titanios, y también, en el primer video toca, o Roma de Atoxti. Me gusta mucho a esto, pero en la próxima versión, yo traigo las cuerdas de titanios para probar. Mira, las cuerdas de EXP, tienes que saber, hay, hay muchas guitarristas que me gustan mucho. Daniel Lusierio toca, con este, no los bajos. Y, 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 Machin Dillard, solamente estos, también los, los, los titanes. Y, a veces, a guitarristas no me gustan mucho porque los bajos tienen mucho poder, ¿no? A algunos guitarristas tienen demasiado poder. Yo no sé, yo no puedo hablar de esa cosa. No, hay, generalmente, para decidir qué, qué, qué cuerdas uso, hay, hay unas preguntas. La primera pregunta es la calidad. Y la calidad, ¿qué puedo relajar en estas cuerdas? Y yo puedo decir que, si, si, si tienes un, un juego de cuerdas de tarabio, siempre puedes relajarme. Este, es por eso que muchas, muchas guitarristas lo tocan. Y con las otras cuerdas puede pasar, especialmente. Agustín, tienes que comprar tres juegos para, para llegar con, con un, un juego que funciona, ¿no? Pero, con, con esas siempre, siempre funciona. David Russell me ha dicho que, cambia a veces las cuerdas de la, de la mañana a la mañana en el concierto. Tiene que relajar la cuerda, ¿no? No, es por eso que, que lo usas. La otra cosa está, el precio. Y puedes comparar el precio. Yo pienso que la radio hace un buen precio. O sea, y las otras cosas son, el sonido, es muy personal. Hay muchas jóvenes que les gusta el carbono, que no, yo no personalmente lo puedo entender mucho. Pero, es el estilo, es más abierto, si tienes una guitarra con un sonido oscuro. Claro. Y claro, el sentimiento, el feeling, el feel. El sentimiento como, como toca la guitarra ahí. Por ejemplo, las cantigas de esa, a veces hay muchos, muchos aficionados de esta cuerda. Porque es muy diferente, el torchado es un poco diferente. Son, son cosas muy, muy personales, ¿no? Y es por, por eso, me han preguntado si, si me gustaría, yo les presentarlos en Europa. Y me lo he dicho, porque la, la calidad es tan buena. Pero he dicho, si, en la industria es tan buena. La otra cosa, para finir, que en realidad, hay también, los productos de Headways. Y, para mí detrás, parece muy interesante. Hay, hay unas cosas que puedo explicar. Un afinador, ¿no? Que es bueno. Que toca el propulso. Hay los russos aquí. Los russos, los russos. Hacemos, eh, eh, eh. Bueno. Nosotros hay unas afinadoras, ¿no? Y, para, 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 para. Y, yo pienso que son muy buenos afinadores. Funcionan perfectamente. No, 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 es que, que todo el público puede ver que, ah, usa un afinador. Yo, personalmente, a mí mismo me gustan afinadores. Pero, si tocas en un conjunto, eh, es, es muy bueno. Y, bueno, si estás muy nervioso, si estás viajando o en cambio de clima… A veces es difícil ir a clima manchada. Es por esto. Gracias.